Estaba tan maravillada con la información que adquiriría sobre África día tras día, con las costumbres, con los paisajes impresionantes que veía, que no dejaba de agradecerle a Dios por permitirme embarcarme en aquel bello viaje sin mayores complicaciones y asimismo Albert por invitarme. Aquel mítico continente con sus áridos pasajes, sus desiertos de arena, sus sabanas, sus territorios selváticos no dejaba de sorprenderme, y desde el principio supe que era una parte de mi alma que quedaría para siempre en esa tierra de naturaleza salvaje y contrastes, montañas nevadas que asomaban a lo lejos de nuestros caminos, Los atardeceres de arreboles pintaban el cielo como un lienzo de colores en tonalidades rojizas y amarillas, pareciendo verse de una forma más especial en esa parte del planeta y siendo los más maravillosos que hasta la fecha viera. Puedo decir por lo pronto que todo aquel tiempo mientras nos instalábamos me dediqué a coleccionar dulces memorias. Nuestra gran aventura empezó, ni bien descendimos del barco, y Nathaniel, uno de los amigos y colegas de mayor confianza de Albert, dentro de las empresas del continente y también nativo de la tribu Zulu, nos llegó a recoger en su automóvil, con lo que me vi inmersa de pronto en un ambiente de personas que se desenvolvían en un mundo de los negocios tan diferente al mío. Pero que sin embargo no me hacía sentir fuera de lugar considerándome un miembro más del equipo, y eso me hacía feliz. Por lo tanto más tranquila me ocupé solo de dejarme deslumbrar y fascinar con todo a mi alrededor, como una niña aún teniendo mi profesión, tal como me pidió Albert al recordarme que yo era su invitada, y disfruté cada momento de esa parte inicial del viaje como si fuera este de placer en lugar de por asuntos laborales. Comenzamos entonces a recorrer la parte sureste de África, en cuyo trayecto luego se nos unieron más personas enroladas o afines a la compañía que terminaron convirtiéndose para nosotros en buenos amigos. Nunca lo olvidaré, por ende el primer día que estuvimos en, la que fuera hasta antes de ese verano, el África Oriental Alemana, por lo divertido y emocionante que fue. En aquellas pocas horas de azueto para Bert, previo a que se involucrara de cabeza en sus asuntos empresariales por resolver, pude deleitarme por primera vez en contemplar su máximo esplendor, su dicha, al reconectarse con el que sabía era su lugar favorito en la tierra. Con una ilusión solo comparada a un tarzán que volviera a su hábitat y al lugar donde creció después de mucho tiempo y, pues así también, ser testigo de su hobby preferido, aparte de ayudar al prójimo de cuidar animales, claro está, al explorar, sentirse en conexión con la madre tierra. Al día siguiente anduvimos en cambio mucho a caballo, donde la mayoría de las veces él se encargaba de llevarme siempre tan preocupado y protector conmigo y yo podía distinguir en toda su amabilidad a la vez que en su fuerza interior y en su liderazgo para con los demás que se le daban tan bien un nivel de madurez que un hombre que no conociera antes y que me hacía admirarlo cada día más. Una de esas tardes, por ejemplo, encaminándonos a través de ciertos territorios todavía vírgenes de civilización y un poco inhóspitos, nos tocó cruzar un pequeño río en el cual al otro extremo se encontraban más colegas esperándonos, un caudal que no por el hecho de una angostura podía ser subestimado, pues lo torrentoso que era hacía que cualquiera se sobrecogiera de tan solo mirarlo y para ello tuvimos que utilizar una taravita instalada y manejada por los pobladores del lugar, la cual lucía a simple vista bastante usada y un tanto deteriorada. Yo tuve miedo antes de abordarla, pero él le me dio la mano para que pudiera subir y luego me sostuvo todo el tiempo junto a sí. No temas, pequeña. Los pobladores encargados de manejar el mecanismo le dan mantenimiento continuamente. Si no, no estaría funcionando. Me lo informaron mis colegas aparte. Llevaremos arneses de seguridad conectados al grueso cable que atraviesa el río en caso de cualquier situación inesperada. Y contamos además con amigos esperándonos, en el extremo o puesto pendientes de ayudarnos. Confía en mí. Me explicó con tranquilidad el tiempo que él mismo se encargaba con su vasta experiencia para mí, ese tipo de aventuras, de colocarme la seguridad correspondiente y luego me mantuvo a su lado abrazada durante todo lo que duró la pequeña travesía, haciéndome sentir segura. No puedo negar que desde esos momentos llegué a adorarlo más de lo mucho que ya lo hacía. Era imposible no hacerlo. Su dulce petición para que confiara en él así como en el sentir de sus brazos rodeando mi cintura provocaron que mi corazón se acelerara, pero lo supe disimular bien. Contenta de poder empezar a atesorar ese tipo de vivencias a su lado, que, auguraba con el tiempo, se volverían incontables al igual que memorables. Esa tarde también, ya embarcados en el vehículo de la compañía, divisamos leones descansando tranquilamente en las sabanas solitarias, trayéndome a la mente la ocasión en Chicago en el que, él con habilidades de veterinario y parte dones hipnóticos, que no le conociera pero que tampoco me asombraron de que los tuviera. Reconociendo la persona mágica que era, pudo apaciguar un león que se escapara de un circo preocupado por defenderme a mí y al Dr. Lennart, por defenderme a mí y al Dr. Lennart, siempre valiente y temerario, una cosa más por la que no iba a bastarme la vida para expresarle mi completo agradecimiento. Llegué de tal manera a la conclusión de que no podía decidir qué disfrutaba entonces más, si de lo increíble que era estar visitando aquellos fantásticos lugares, algo que por parecerme tan imposible ni siquiera me diera alguna vez tiempo de imaginar, o al estarlo haciendo en su compañía.